¿Qué hubo, Dieguito? ¿Qué? ¿Nos echamos un partido de tenis amistoso? No te metas conmigo si eres inteligente, Raúl. Creí que había quedado muy claro lo que fui a hacer a tu casa. ¿Por qué no me explicas qué hacías tú con mi esposa en una discoteca bailando? Maracela. Claro, te lo dijo ella. Ay, hombre, ya sabes cómo es. De mí no te vas a burlar, Raúl. Sí, cálmate, Dieguito. Ella quería ir. Me dijo que necesitaba un relax. Solo bailamos un ratito. Es más, fui yo el que le dije que ya nos fuéramos porque tú te ibas a preocupar. Claro, a las tres de la mañana. A las tres de la mañana. Tres de la mañana. No sé qué hizo después. Mara, la llevé a la casa. A tu casa. A su casa. Mira, Diego, que verás, yo no tengo ningún interés en tu esposa. Bueno, tal vez el de amigos. Lo único que he querido hacer es un buen amigo para los dos. No te metas conmigo, Raúl. ¿Ya se les perdió algo? No te metas conmigo, Raúl. No te metas conmigo, Raúl. No te metas conmigo, Raúl. No te metas conmigo, Raúl.